Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Esposa de integrante de Survivor México, estalla en contra de Julio y Cintia tras estrategia. Desde que inició la etapa de fusión en Survivor México, los escándalos se han avivado entre los participantes. Y es que en el episodio del pasado viernes, Cintia y Julio ganaron sus respectivas pruebas en las que el premio fue la capitanía de equipos en los que debían escoger a sus integrantes. Sin embargo, Cintia y Julio tuvieron la oportunidad de hablar entre ellos antes para establecer una estrategia a la hora de elegir a los sobrevivientes que estarían en sus equipos. El resultado de esto fue que Alejandra y Sargento Rapp fueron los últimos participantes en ser escogidos, siendo Sargento el que inmediatamente se mostró molesto por ello, pues además quedó en el equipo de Julio, con quien no se lleva bien desde que cambiaron de tribu, después de que eran compañeros en Jaguares. Aunque finalmente el equipo amarillo de Julio fue el ganador, a la pareja de Sargento no le pareció que de nueva cuenta hubiera un tema, según dice ella, personal con el padre de su hijo y se les fue a la yugular. Por lo que a través de sus redes sociales, Cammy G publicó videos diciendo, claro, quieren sacar al mejor y hacerlo sentir menos. Así de miedo le tienen a mi marido, pero se te va a ir esa sonrisa. Más adelante, Cammy continuó recordando también otras etapas en las que los ex jaguares han nominado a Sargento para que quede fuera del reality. Es una estrategia que no les funciona hace como cuatro meses que vienen queriendo sacar a mi marido, mis queridísimos Julio y Cintia, después de todo lo que él hizo por ellos. Sí, sí es una estrategia, estrategia que tienen hace rato. Claro que esto es un problema personal y claro que esto es un problema personal conmigo, porque con mi marido nadie se mete, con mi familia nadie se mete. Entonces que se la aguante quien se la tenga que aguantar. Pobrecito, ni un poquito de emoción al ver a su hija, qué patético. No se pudo ni llevar su propia playera que tuvo que usar la de mi marido de manga larga para no pasar frío durante meses. Mal agradecido, arremetió Cammy Yi. Momentos después comenzó a recibir mensajes de los seguidores de Cintia y Julio, apelando que solo es un reality y no debería hablar de esa forma, por lo que ella respondió, qué sensibles se ponen con todos los insultos, así hablo yo y si no les gusta, se van de mi cuenta. Yo hablo como a mí se me antoja, no como ustedes me digan. Que se vayan enterando que quien hace sentir mal a mi marido más le vale que ni me tope en persona. Remató. Finalmente y un poco más calmada, Cammy Yi agradeció el apoyo que recibió. De verdad, gracias a todos los que me están apoyando, a todos los que también sintieron feo, como si fuera su propio esposo o su familiar. Creo que Luis se ha metido en los corazones de todos los televidentes. Entonces, muchísimas gracias por pasar esto conmigo y por todo su apoyo. Compartió en otro mensaje en su cuenta de Instagram. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!